El trono en libertad En las profundidades del reino virtual Sniper World se alza, valiente y real Con su espada en mano y su armadura brillante Exploda los misterios de un mundo fascinante Rune en liberty, tierra de fantasía Donde los héroes luchan por la gloria y la valía Un mundo pvp, masivo de su esencia Sniper World nos guía con su esplendida presencia En los bosques oscuros y las montañas altas Sniper World enfrenta dragones y bestias malvadas ¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y no continuamos Que nos cobran derechos, ya sabéis cómo va esto ¿Qué tal, gentuza? Muy buenas tardes a todos Pero bueno, otros madrugadores Estáis a tope últimamente No me puedo quejar, siempre que entro Os tengo por aquí puruleando Antes no había ni Dios Ahora de repente he petado el chat Es que así da gusto, madre mía Vaya comunidad espectacular que tenemos Qué locura ¿Qué tal, Nexus? Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Sí, señor Kraken, por supuesto Mis respetos, caballero ¿Cómo estamos? Hoy se vienen noticias del parche de Chill Sí, hoy tenemos notitas del parche Hoy es martes, ya sabéis Los martes a las 10 Chapan servidor Así que, bueno, hablaremos Jugaremos hasta las 10 Y veremos a ver la actualización Si entra o no entra Porque hay veces que la retrasan Al día siguiente Entonces, bueno, estaremos dándole duro Y analizaremos las notas ¿Vale? A ver qué tal ¿Qué tal, señor Sephiroth? ¿Cómo estamos? Joder, en Hyperwolf Te curras la entrada del stream Y la salida La madre que me parió Y no, y aquí estoy Siendo el último mono Me cago en la puta Sephiroth da un puñetazo en la mesa Y llama a toda la gente, hombre Y di pasaros por este stream Que merece la pena ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, gentuza ¿Todo bien? ¿Vamos de martes de Chile o qué? ¿Cómo estáis? Os veo muy tranquilitos Os veo muy relajados No sé qué os está pasando Pero os veo Os veo lúgubre Está Citurno Os voy a poner una musiquita de fondo ¿Vale? Si os parece bien Espera A ver Vamos a añadir a la lista esto Agregar aquí Ahí está Ojo Vamos a poner la banda sonora De nuestro juego favorito Throne of Liberty Mi canal de YouTube Con casi 1300 suscriptores fieles Y a tus órdenes Sniper Joder Espectacular A ver si ya son 1300 personas Se pasan por aquí Y las vemos aquí día tras día Seguía la polla Madre mía La que liaríamos ahí Kraken Ya ves No te preocupes Que va a subir como la espuma Tiempo al tiempo Confío Confío Yo aquí estoy cada día Dándole duro a Sefirot Porque sé que la gente luego Recompensa el contenido de calidad Y se olvida del contenido lamentable Que hacen Algunos streamers Y es lo que Lo que yo pienso Sin duda alguna Vale chicos Pues nada Cositas para hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son Los objetivos? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué la vida es tan maravillosa? ¿Y a dónde nos lleva el mundo? ¿Y cuál es el secreto de la humanidad? Todo eso son preguntas Sin respuesta Que resolveremos aquí En el canal de Zona Liberty Así que hoy Vamos a las notas del parche Hoy analizaremos las notitas del parche Porque sí Hay notas del parche Cosa que me ha sorprendido completamente Os lo tengo que decir Yo después del pedazo de curro Que se dieron Para la anterior actualización No pensaba que esta semana Iban a meter notas Y sí Las han metido Tengo que deciros que no las he visto Las vamos a leer In game Con todos vosotros ¿Vale? O sea, perdón In game En directo Con todos vosotros Será un directo un poco más Pesado de la cuenta Porque ya sabéis Que al final Notas del parche Son un poquito pesadas Pero no me importa Que me vayáis cortando ¿Vale? Vamos a ir viendo cosas Si hay algo que no entiendo Mientras leamos También me podéis decir Oye ¿Qué has leído esto? Y es esto otro Porque hay veces Que son bastante complicadas Porque las traducciones Están mal O cualquier cosilla Pero vamos a analizarlas hoy ¿Vale? Ya muchos He mandado para tu Twitch Para que les vaya Haciendo entrevistas Desde hace dos meses Para acá Let's go Jue de locos Vamos al lío ¿Qué tal Gaster? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Caballero Vale, pues sí Vamos al lío Vamos a empezar a analizar cositas Y ahí lo tenemos Nuevas notas del parche Hoy Por cierto ¿Vale? Hoy A partir de las 9 De la noche ¿Vale? Y hasta El 30 Perdón El 27 De agosto Todas Las Nuevas Subscripciones Del canal Recibirán Completamente Gratuito Y sin sorteos Recibirán Sin sorteos Me viene de puta madre Esta música motivadora De fondo 3 Una tarjeta regalo Bueno Voy a poner 3 Meses De Apple TV Plus Chavales Suscripción De 3 meses De Apple TV Plus La completa La versión Completa Locurote ¿Vale? Y pedazo De ad Que me ha Segenciado De Apple Gracias a chavales Chavales A los de Apple Muchas gracias Apple Por este Apoyo A los streamers Pequeños Que la verdad Que se agradece Lo fijo ahí Y lo tenéis ¿Vale? Ahí lo tenéis ¿Vale? A partir de las 9 De la noche De hoy ¿Vale? Con los drop De Twitch De mi canal En exclusiva Tenéis una tarjeta De 3 mesazos De Apple TV Plus Para todos vosotros Chavales Sin sorteos Sin cosas raras Me suscribo La recibo Me suscribo La recibo Si veis lo que cuestan 3 meses De Apple TV Plus Diréis Ole tus cojones ¿Vale? Para que lo sepáis Aquí lo tenéis A partir de las 9 Esperaos a las 10 ¿Vale? Más o menos Que es cuando chaparemos El directo Justo porque Tema del parche Pero esperaos a las 10 Por si acaso Que ya sabéis que las plataformas A veces Tienen retraso Y tal Con los drop activados Lo vais a poder ver En la barra de drops ¿Vale? Cuando llegue a las 9 Os saltarán los drops Y lo vais a poder ver ahí Así que Ojito ¿Eh? Sí, sí A tope de power ¿Vale? Ojito Ojito Que se vienen curvas Vale Dicho esto Y con esta música Madre mía Motivadora No sé si se oye bien Mi voz Voy a bajarlo un poquito ¿Vale? Para que no haya líos Ahí yo creo que bien ¿No chavales? Yo creo que hay bien ¿No? Se escucha bien la voz Con la música bajita Tal Vale, perfecto Vale, pues vamos a ello Notas del parche ¿Vale? Vamos a ver Qué pasa ¿Vale? Con todo esto Porque yo no me he visto nada No sé qué cojones Trae este parche Y no sé si trae Sobre todo Yo espero que traiga Las traducciones De la maldita Fucking espada escudo Y todos sus modificadores Yo lo espero ¿Vale? Porque muchos de nosotros Lo están esperando Así que Espero que así sea Vale, vamos a ello Detalles de la actualización Se han ajustado Algunas habilidades ¿Vale? Ya están empezando A hacer retoques Y especializaciones Que afectan el combate Se ha aumentado La vitalidad máxima De algunos monstruos jefes Y se ajustó El equilibrio De algunas habilidades Se corrigió un problema Por el cual los efectos No se reflejaban correctamente Vale La salud máxima De algunos monstruos Han aumentado Jefe de campo Arboses Y jefe de interservidor La espada larga ¿Vale? Acordaros que la espada larga Si no me equivoco Exactamente es espada Y escudo Aquí muchas modificaciones Vamos a ver qué pasa Se eliminó la notación Reemplazo de habilidad Cuando está activa De la descripción De especialización Ataque de la ira Y gancho trasero De la habilidad Gancho de cadena ¿Vale? No sabemos qué es eso Se nos solucionó un problema Por el cual el efecto De rebote No se activaba Si el objetivo golpeado Muere Al usar las pelas Vale El lanzamiento de escudo Cuando yo mataba al primero No se aplicaba Y no rebotaba Ahora sí El nombre Santuario fugitivo De la habilidad Fortaleza de hierro Se cambia a Gran Furia Vale Cambia un nombre El nombre de Gran Furia Se cambia A efecto enfoque activo ¿Vale? Se ha solucionado un problema Demostrar el rango De habilidad De la especialización Se solucionó el problema Por el cual Especialización de uso continuo De golpe de regreso No se podía usar La nueva especialización Aumentar todas las defensas Agrega la velocidad Estoy leyendo rápido Para no resaltar nada Que no sea importante ¿Vale? Al aplicar especialización El alcance cercano El largo alcance De defensa activa Aumenta un 5% De comparación Con la salud máxima ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Vale? Inexpugnable Se solucionó un problema Por el cual El valor de la armadura De la habilidad activa Se aplicaba de manera normal ¿Vale? Con dos personas o menos Después ¡Ah, Mico! ¿Vale? El bastión Con la habilidad de O sea, con el modificador No funcionaba correctamente ¿Vale? Aplicaba 49 puntos de defensa ¿Vale? El valor de armadura Y ahora es 179 Que es lo que tendría que ser Cuando hay dos personas O menos Cuando hay de 3 a 6 personas Aplicaba 80 Y ahora aplica 280 ¿Vale? Y cuando hay 7 o más Aplicaba 200 Y ahora aplica 700 ¿Vale? Este es el cambio más importante De espada a escudo Por lo que veo También tengo que ver aquí Y creo que lo voy a acabar viendo En el próximo parche El tema de la aplicación Del agro ¿Vale? Porque yo creo que el agro No se está aplicando bien Con los modificadores Veremos Mandoble Se solucionó un problema Por el cual El efecto no se No se activaba Cuando el objetivo muere Al aplicar ¿Vale? El break trash Que es el golpe triple La distancia de ataque La especialización Aumento a distancia De la habilidad Carga de cuña Cambia de aumento Al 30% Aumento al 20% ¿Vale? ¿Vale? Se corrige un problema Por el cual El maná de la habilidad Vinculada No se consumía La descripción De la especialización Recoge el daño De la habilidad ¿Vale? El número máximo De personas Que se pueden aplicar De habilidad super battle De más Está limitado a 10 personas El tiempo de aplicación De la especialización Tiempo de efecto aumentado De habilidad super combat De más Cambia Aumentado Un segundo Aumenta 0,5 Vale Ha recibido un pequeño nerfeo El man doble ¿Vale? Nada Tontería Esto es simplemente Correcciones de datos La daga ¿Vale? No se aplicaba O sea No consumía maná Una habilidad Que ahora sí El rango de ataque Que tenía El moonlight cat Era 2,5 metros En un modificador Ahora Es 1,5 Evidentemente No tiene sentido Que haya un modificador Con tanto rango Y se cambia El poder de ataque De la habilidad Vale Han reducido El poder de ataque De la habilidad Moonlight Kai Con lo cual Nerfeo a las dagas ¿Vale? Nerfeo de un 10% En cada uno De los tramos ¿Vale? Interesante Y en el tramo Más tocho Hostia En el tramo más tocho Nerfeo de un 30% El daño ¿Vale? En el moonlight attack En el moonlight cat ¿Vale? Al nivel 15 Que es el 5 del épico ¿Vale? Para que entendamos un poco Cada rango Son 5 niveles El 15 Sería el 5 del épico Porque acordaros Que ahora ya han cambiado todo Ahora las skills Cuando nosotros Entremos al juego Las vamos a ver todos En 1 En nivel 1 De color verde Y luego vamos a ir Leveando las skills Hasta el 15 O sea 5 niveles del épico ¿Vale? Vale Esto es una movida de texto Que no vamos a Andar con tontería La duración de la mejorabilidad Inyección de veneno Se ha cambiado Para actualizarse Cuando el efecto Se aplica nuevamente ¿Vale? Se ha corregido El laguilis Activa eso una vez ¿Vale? Eso no es nada Y el problema Por el cual Sigilo se cancelaba Vale El sigilo antes se cancelaba Al usar la habilidad Soy de extrae De un arco largo Aplicado con la espalacia De un arco largo Después de usar la habilidad Vale O sea Ahora mismo No cancela el sigilo Perfecto Ballesta Esto me interesaría Verlo eh Pero creo que no han metido Mucho por lo que veo Se ha corregido el problema Por el cual El efecto de la habilidad Tal no se aplicaba Correctamente ¿Vale? Modificado para que Los flotadores fallidos No ocurran Cuando el efecto daño ¿Vale? Esto no es nada Se ha corregido un problema Por el cual No se aplica la precisión La evasión En el alcance cercano ¿Vale? Nada Corrección de la trampa explosiva Que es la nueva skill Del ballesta O sea De deshidro Poco más Ballestas dagas Solo el nerfeo Del moonlight cat ¿Vale? Chequear eso Los que siguen ballestas dagas En este caso nexus Chequearlo ¿Qué tal y co Carlos? ¿Cómo estamos? Arco largo Hostias Arco largo Hostias Vale No funcionaba el snipe ¿Vale? Lo corrige La habilidad de bombardeo Se puede usar Mientras se está Se está en movimiento Se ha modificado Para usarse el lugar Cuando no se puede mover ¿Vale? Las reglas Se han modificado Con otras habilidades De movimiento Se soluciona un problema Por el cual El efecto de colisión Torbellino De la habilidad No se ha aplicado Solo una vez Sino que se intentaba Aplicar en cada golpe Problema por el cual Es que creo que Hay mucho daño En área O sea que seguramente Es que haya muchas Correciones de estas ¿Vale? Sniper Antes de que finalice El efecto especializado De la habilidad Las habilidades Que ya estaban lanzadas No se utilizarán Incluso después De que finalice el efecto Se ha mejorado La aplicación Del efecto Limit break Se restablece la habilidad Soy Revol ¿Vale? ¿Vale? El tiempo de recuperación De habilidad No se puede establecer Esto también se aplica A las habilidades Que se han cambiado ¿Vale? Ahora mismo Con la skill Que tenemos del arco Que podemos duplicar Una habilidad ¿Vale? Acordaros que hay una skill En la que podemos Resetear el cooldown Que yo lanzo una habilidad Luego me lanzo La hoja Y reseteo el cooldown De la siguiente skill Que haga Bueno, la hoja no Perdón El que es como Un relojito arena ¿Vale? Entonces Con los no modificadores Había muchas skills Que se podían Volver a lanzar ¿Vale? Pero han aclarado Que hay algunas que sí Y algunas que no En este caso Los que no se van a poder Restablecer ¿Vale? Aquí lo tenéis De la espada larga El orgullo inmortal Del espada escudo El super combat Es más Perdón Del espada escudo Orgullo inmortal La espada de dos manos El super combat Es más La nube de humo helado No puedes volverla a lanzar El relámpago del juicio Tampoco ¿Vale? Y demás skills Que son de diferentes armas ¿Vale? Las que sí Todas las que veis por aquí La curación rápida De la varita ¿Vale? Se puede Se puede resetear Guapísima ¿Vale? El toque de corrupción Con círculo de corrupción También lo puedes resetear De nuevo O sea, lo puedes volver a tirar El ángel También lo puedes lanzar Dos veces Qué locura, ¿eh? Importantes cambios Para el arco ¿Vale? Chequearemos Y se lo pasaremos a Aero Para que lo tenga claro Bastón También bastantes cambios Y aquí veo un nerfeo Ahora lo veremos Corrección de errores Corrección de efectos Dirección de leutas Solución problema Vale Efectos Errores Efectos Vale El daño del bombardeo Con lanza de hielo Ha bajado ¿Vale? Se ha ajustado Un 35% De nerfeo ¿Eh? De serie Y en los topes Hostias Un 50% Prácticamente ¿No? Bueno Un 50% No Pero casi Un 40% De nerfeo ¿Vale? Esta skill Del bombardeo Con lanza de hielo Si que Si que ha cambiado Si que se ha nerfeado Bastante Vale Pues nerfeo Al báculo En la skill De bombardeo Si que de momento Cambios importantes En las dagas Y en el báculo Realmente El resto son todo Un poco Correcciones de errores Y bueno Aquí también Hemos visto un cambio En algunas de las skills Vale Varita mágica Solución de problemas Cambiamos efecto Vale De evitar adiento Vale Nada Solución de problemas Tampoco mucho más Vale Hasta aquí un poco Los nerfeos Y los updates ¿Vale? No hay nada No hay nada Grave O sea Tenemos el dagas Con la skill Del moonlight Tenemos el El báculo Con la skill Del bombardeo Lanza de hielo Que es la habilidad nueva Esta que metemos Con muchos proyectiles Que lo puedes convertir En hielo Y la corrección Del arco Y las soluciones De los errores Del arco Entre ellos El snipe Que estará muy contento Hero Porque hasta ahora Le estaba fallando Un montón Así que Esperemos que con eso Se solucione Vale Vamos a pasar A cositas dentro Del juego ¿Vale? Parte del contenido Se ajustará Para mejorar La experiencia del juego Coice de aventuras En el acto 1 Vale Han cambiado Un este La nota del registro Muerte Asistencia Se ampliará Mientras participas En el contenido Vale En un boss De mundo También nos aparecerán Pequeñito ya Directamente Cuantas muertes Y asistencias Llevamos ¿Vale? Calidad de vida Todo esto Bienvenido sea Yo ya os lo he dicho Bien siempre Que cualquier cambio Que sea para ver Más cosas en pantalla Y tener más información De un solo vistazo Siempre es beneficio ¿Vale? Con lo cual En los eventos Que de momento Aquí aparece Que es PvP Jefes de conflicto Jefes de arco Jefes de dimensión Entre servidores Regionales entre servidores Y área de gremio O sea prácticamente Todos los eventos PvP Que hay en el juego Nos aparecerá ahora En pequeñito A la derecha En todo momento Las muertes Y asistencias Que llevamos ¿Vale? Para llevar un conteo Sin tener que andar Metiéndome en ranking Ni mirar nada ¿Vale? Una buena ventaja De calidad de vida Bastante guay Vale Se cambia el poder De combate mínimo Para ingresar En las tier 2 Y la dimensión desafío Vale Joder Esto era necesario Hostia Vale Las tier 2 ahora A las mínimas Al común No vas a poder entrar Con menos de 2.500 Combat Power Vale Importante el cambio Que muchos ayer me lo decíais ¿Vale? Y hemos estado viendo A la gente de Hyper Boosting Que no tiene ni puta idea de jugar Entrando a tier 2 Con equipos de mierda ¿Vale? Pues evidentemente Se corrige Para que esto no pase Entonces ahora Ya tenemos que entrar Con un Combat Power De 2.500 Que eso ya nos medio Obliga a tener Equipo épico Leveado Y demás ¿Vale? La gente de Hyper Boosting No podéis entrar a tier 2 Sin haber hecho tier 1 Por favor Tenerlo claro ¿Vale? Que una cosa es ser Hyper Boosting Y otra cosa es saltaros contenido Porque entonces No avanzamos Ni conseguimos nada Hyper Boosting Es para hacer las cosas más rápido No para saltarme Lo que hay que hacer ¿Vale? Han subido bastante Hasta el nivel 15 Los Challenge Nos piden 3.150 3.200 3.200 El 16 Y el último 4.500 Como estaba ¿Vale? Se ha agregado Una misión de crecimiento Donde puedes obtener Martillo Ah que guay Mira O sea Ahora en el nivel 50 Nos van a dar Martillos de runa ¿Vale? Importante Porque como lo han metido nuevo La gente que ya estemos al 50 Nos da martillo de runa Si va a ir leveando al 50 Os lo van a dar ¿Vale? Guay Esto está guay Para podernos por lo menos Abrir una o dos ranuras Al principio de De tener nuestro primer equipo Se ha modificado El número de victorias Que necesitamos en arena En las misiones semanales También guay ¿Vale? En vez Una Antes era una 3 y 5 Ahora es una 2 y 3 Perfecto Si el juego se detiene Debido a mantenimiento Durante el juego El juego en curso Se considerará No válido En arena ¿Vale? En arena no nos contará Evidentemente la victoria O la derrota El tiempo de interacción Para iniciar la guerra De conquista Piedra de origen Y gremio Ha cambiado De 5 a 7 segundos ¿Vale? Al disolver El polvo mágico Excelente Se darán 5 polvos mágicos Normales ¿Vale? Se realizan cambios Para proporcionar Pergamino raro Al disolver Pergamino raro Todopoderoso Perfecto Los siguientes A partir de aquí Los siguientes cambios Se realizan Mediante mantenimiento regular Del miércoles 7 de agosto No esta semana ¿Vale? O sea que ya nos han metido También los de la semana Que viene Vale Hasta aquí Los cambios de hoy ¿Vale? De la anticipación ¿Vale? De lo que es el cambio Ya os decía que iba a ser Una nota del parche Yo no esperaba Notas del parche Pues bueno Son notas del parche Sencillitas Notificación de kills Cambios en la habilidad Del dagas Cambios en la habilidad Del báculo Y cambios en la habilidad Del arco ¿Vale? Ya está Esos son los tres puntos Eso es un poco El resumen Que tenemos que tener En cuenta ¿Vale? Por otro lado Nos dan martillos De runa Al liberar 50 También otro dato Importante ¿Vale? Y ahora a partir de ahí Los siguientes cambios Son los que se realizan La semana que viene El método de resurrección Después de la muerte Cambiará después Del mantenimiento regular La próxima semana Cuando mueres Los efectos de pérdida De experiencia Y acumulación de experiencia De desequilibrio Se eliminan Si mueres En un espacio Habilitado para PVP Se aplica el tiempo De espera De resurrección Predeterminado Si se acumula El número de muertes Aumenta el tiempo De espera Para resurrección Joder Esto está de puta madre ¿Vale? Evidentemente En los asedios a castillo Y conquistas de territorio Esto está de puta madre Porque a medida Que mueres más veces Tardas más en salir ¿Vale? Con lo cual Das ventaja A la gente Que se lo está currando Yo esto lo veo de locos ¿Vale? La espera de recuperación Acumulada existente Se elimina ¿Vale? Perfecto A ver Se ha mejorado La comodidad del sistema Y la interfaz de usuario Configuración del entorno Vale Podemos cambiar La sensibilidad De rotación de la cámara Expedición de la Mitoi Se agregará Una lista De recompensas Esperadas Y un botón Amitoi House A la ventana emergente Del estado de la expedición De Amitoi En la izquierda El minimapa Y podrás ingresar ¿Vale? O sea Ahora mismo En el minimapa Nos va a salir Otro botoncito Con la Amitoi House ¿Vale? Bueno Ok En Quest Coin Shop La ubicación del producto Se cambiará Para que la caña De pescar de bambú Y la caja De cebo De pesca Estén ubicadas En la parte superior ¿Vale? Tonterías en ese aspecto Número de pergaminos De Abraros apilados Ahora son mil Y con el collar cambia Las cajas de runas obtenidas A través de la recompensa Logro de puntuación Dimensión a desafío Y misión semanal No se usan automáticamente Se guardan en la bolsa Como cajas de runas Se mantendrá El uso automático De la caja de runas obtenida A través de La dimensión de desafío ¿Vale? Vale, esto es una tontería Batalla Se soluciona el problema Por el cual las habilidades De defensa De todas las armas No se podían usar En el aire ¿Vale? Bueno, modificaciones De contenido y corrección Problemas y solución De errores Correcciones del sistema Después de la actualización De talandres Se programará Una promoción De reimpresión De productos de apariencia Vendidos anteriormente Para los servidores existentes ¡Qué guay! Van a volver a sacar Todas las skins Que ya había Que han desaparecido Estos son cambios En el hiperboosting Vale Y vamos a ver Las nuevas promociones De esta semana Porque esto ya son Corriciones de errores ¿Vale? ¿Esto qué es? Vale Nueva promoción Que entra esta semana ¿Vale? Esto es para El hiperboosting ¿Vale? Nos dan Un paquete De bienvenida De 900 Lunzen Que nos da La bendición De solución De tres días Y la skin De acosador Fantasma ¿Tenemos skin? Ah, vale Vale, 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 vale Son las skins Antiguas Viajero de menanoche Las flores rojas El heraldo De la primavera Van a sacar paquetes Con las skins Antiguas Para que las podamos Conseguir Esto está muy guapo ¿Vale? Por si alguno de Fijaros Ballesta glacial Las primeras skins Que salieron En Zona Liberty Las van a volver a sacar Para que podáis Comprar las skins ¿Vale? Vale Pues poquito más Chavales Hasta aquí las notas Del parche Ya os decía Que las notas Del parche No traen nada importante No traen nada grosso Ya estuvimos La semana pasada Con tres páginas De notas Del parche Era imposible Que esta semana Trajeran Un contenido aquí Espectacular O sea Han traído Diferentes cambios Uno visual Bastante chulo El tema de las asistencias Y muertes Cositas y tal Pero son cositas Nada más ¿Vale? No vamos a complicarnos En analizar mucho más A fondo esto Porque realmente No tiene mucha historia O mucha tralla Que analizar ¿Vale? Ya os digo Que no ha sido Una cosa bárbara Ni mucho menos De hecho Vamos a cambiar El título Un momento Un momento Un momento Redundante 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 todo ¿Eh? Pimpa 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 Ahí está Nada Tampoco ha sido Un parchecito De nada Vamos a iniciar game Y vamos al jaleo De hoy ¿Vale? Objetivos Pues